¿Qué es lo que tenemos que hacer mañana? En mi opinión Sergio está haciendo un trabajo muy bueno porque con todos los problemas que ha tenido y ha manejado en mi opinión también muy bien la plantilla y se ha superado muchas veces en muchos partidos, va a ser un partido duro, difícil, pero estamos ahí concentrados en este partido. Bueno, yo no sé lo que podrá pasar, yo no he insultado a nadie, no he dicho nada de ninguna institución. Todo lo que he hablado me parece que todos que gustan fútbol están de acuerdo y es verdad que he hablado un poco más alto que normal, pero no he atacado a nadie. Bueno, pero ahora estamos hablando de Málaga, eso hace parte del pasado, un mensaje ya ha sido dicho y no hay que hablar de nuevo de mi parte, no hay que hablar más de eso. Sí, por eso digo, yo creo que Sergio realmente ha hecho un trabajo muy bueno a todos los niveles de grupo, plantilla siempre muy unida, muy cueza, muy fuerte y un equipo organizado que tiene mucha intensidad, que tiene mucha gente joven, pero con calidad, pero con calidad, con capacidad de trabajar mucho y de poder hacer daño a cualquiera. Bueno, yo creo que como Ray Vallecano y como Mirandés, la forma como Málaga apreta la intensidad que mete esos movimientos de presión es realmente muy alta y de respeto, merece respeto esa forma como trabajan. Sí, a medida que nos vamos aproximando del final de la temporada, cada partido va a ser encarado como algo más importante, no solo ese partido, pero también con todo que tiene de extra, de presión, de exigencia, de necesidad de puntos para posiciones en la tabla de todos los equipos. Pero sabemos, y si estudiamos muy bien, como lo hemos hecho todas las temporadas de los últimos 10 años, 11 partidos son muchos partidos, mucha cosa puede pasar y mucha cosa va a pasar. Lo que tenemos que saber es que si hacemos nuestro trabajo bien hecho, la cosa viene como queremos y ahí tenemos que estar concentrados, porque las cosas malas que nos pasa a nosotros de tener un partido que no hemos jugado bien, que hemos fallado goles. Otros equipos lo van a tener también. Y ahí tenemos que estar nosotros haciéndolo bien. Tenemos que seguir trabajando bien, haciéndolo bien y conquistar los puntos que necesitamos. No, sí, toda esa energía de frustración, de rabia de final de último partido, hay que transformarla en energía para partido siguiente, porque si no todo se va a desmoronar. Hay que, con las dos manos, coger esa energía y llevarla para partido de Málaga, para que todo pueda hacer sentido. Hay que poner todo eso, todas esas ganas de ganar, de enseñar que lo merecemos, que estamos ahí y todo lo que hemos dicho antes, hay que enseñar eso en partido de Málaga. Gracias.